Gapas negras pa' que no se vea la nota Viendo como todo lo oscuro aquí rebota La disca oscura me siento que está mangota Si tiene novio esta noche ya lo bota, yeah Vamos a ver como resolvemos De ese cuerpo estoy pegado como bueno Pero tranqui, tranquila, que estamos melos La di cola cerrando, fumando y bellaqueando Es que la baby vino a una perreada Y las que trajeron gato que lo suelten un rato Tranquilos que es para un perreo, mi amor Entremos a la disco normal Sabes que la voy a romper sin entrar Hasta dormido no pa' refacturar, yeah Ese culito cualquiera pone a orar, hey Pero en la mía, no en la mía Ese cuerpo está en la tonaldea A tu terrazo, hablo mareas En ti confía como un mesías, si quieres te compro guaro Tos mis carros tienen aro, las cuentas van con un descaro La baby quiere, quiere tocar A veces me busca y yo no le paro Ayer borramos un café, no se ve bien el jet Tengo videíto que subiste al internet Terminamos gay y formamos un gay Siempre te busco, avisa cuando estés Tranquila, no me molesta si se besa con la amiga El party lo seguimos hasta el otro día Aquí adentro me quedo con la bandida La disco la cerramos, fumando y bellaqueando Es que las babies vinieron a una perra Y las que trajeron gatos que lo suelten un rato Tranquilos que es para un perreo nada más Lo doy con el palo, como a la exifido te voy a dar A ese culo le voy a colaborar La baby es gancher, también le gusta frontear Si en la casa ya no va a quedarse No, no, esto no es pa' enamorarse De ti no creo que me canse Los tiraninos tienen chance Ese culo es mío, parce Tranquila, no me molesta si se besa con la amiga El party lo seguimos hasta el otro día Aquí adentro me quedo con la bandeja Perreando Mami, yo llegué, ayayay Sonria Backdown